Todo acabo pero no te pongas triste Sé que te ha dejado roto y sientes que ya no existe Las esposas que tenías a ella ya se rompieron Y los cuentos y recuerdos ya se quemaron, se quejaron los cupidos No sabes como llamarlos porque pasaron de ángeles a las almas del diablo Sientes odio y te arrepientes de todo Estás en tu habitación quebrado llorando solo Nada te llenas que tu madre no tiene culpa ¿Por qué coño le respondes? Pídele una disculpa y te frustra Piensas que ya ha sido lo peor pero aprenderás porque así es el amor Sé que lo sientes mucho y no lo niego Pero depende de ti crear tu propio consuelo Deja el pasado atrás y yo sé que costará Son las cosas de la vida que amarran a la verdad Y no la dañes porque ella no estaba al cien Quizás te mintió pero ha sido por tu propio bien Y ya mereces ser feliz con otro Y dolerá pero si la quisiste lo tendrás que aceptar Sé que sientes dolor pero calma Todo acabará y se unirán las almas Sé que duele y negamos la verdad Pero espera con calma la felicidad Sé que sientes dolor pero calma Todo acabará y se unirán las almas Sé que duele y negamos la verdad Pero espera con calma la felicidad ¡Gracias!